Una de esas helitas me miró atravesado, pero la otra está mirándome. Una de esas helitas me miró atravesado, pero la otra está chiqueándome. Mirándome, chequeándome, mirándome, chequeándome, mirándome, chequeándome, mirándome, chequeándome. I got it going on, like that, believe me. Primero dicen, no, después sigue así. De estos colores, uno cada país. Por eso me llaman el Jigiri. Tipo como yo, no ves por ahí. El mejor de todos los tiempos como Ali. Yo estoy aquí para hacerte feliz. Vídeo en MTV y en BET, que están estrellas de un día pa' otro. Nadie va a saber, yo no hablo a los locos. Yo no rapeo, lo mío es a oco. Yo las azote y les bajo el moco. What are going on like that, believe me. Primero dicen, no, después sigue así. Me gustan las helitas, rapiditas, rapiditas, come on. Dile, dile. He asked for your numbers, what was doing your head, your head. Me looking as a girlfriend now, you can act all bullshit. You don't care, don't care, I keep fucking at your girlfriend now. Una de esas helitas me miró atravesado, pero la otra está mirándome. Una de esas helitas me miró atravesado, pero la otra está chequeándome. Veo. 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 I'm a fool for the, you know, Puerto Rican judo, oh, judo no, thank you, it's puro, tengo, pitón, can't go wrong, skateboard, beat, naptoon, boy, it's on, I don't taste them, I replace them, you know the song, mama, it's so fair to swallow the tongue, ringo de esta caña, tu reparte, ahora juego tu parte y sarte, yo soy de amiguito, no amante, Mr. 305, a.k.a. Bajapante, you don't want none, mama, it's cool, it's alright, cause your friend did. He asked me, no, mama, doing your hair, you don't care, I keep looking at your girlfriend now, you can act all bougie, he don't care, I keep looking at your girlfriend now. Una de esas angelitas me miró atravesado, pero la otra está mirándome, una de esas angelitas me miró atravesado, pero la otra está chequeándome. ¡Millándome! Checkiándome ¡Millándome! Checkiándome ¡Millándome! ¡Millándome! Chequeándome Mirándome 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 Mirándome